Con esto se ha dado un paso muy importante para poder constituir el Tribunal Ambiental de Antofagasta, que ya lleva cuatro años en su retraso. Hoy día los candidatos a ministros del Tribunal Ambiental expusieron ante la Comisión de Constitución su carrera profesional, qué era lo que ellos estaban viendo en temas ambientales, cómo vislumbraban el funcionamiento del Tribunal Ambiental de Antofagasta. A partir de eso la Comisión de Constitución ha otorgado su acuerdo para que la Sala del Senado proceda a ratificarlo en una próxima sesión y de esta forma se pueda ya constituir el Tribunal Ambiental en Antofagasta. La Sala debiera votar probablemente esta semana en nombramiento del Tribunal Ambiental de Santiago del ministro científico que se está reemplazando y probablemente la votación del Tribunal Ambiental de Antofagasta sea la semana siguiente.